Bueno para ti mami, este precioso bolero de Bob y Capó, que muy cariñosamente te lo dedico para ti. Tan sutil y tan hermosa, arrogante en tu mirar, te pareces a una diosa, una diosa en el andar. Tu boca, tus ojos, tu pelo y ese modo de arruinar, tal parece que estoy locamente enamorado de ti. Hoy yo vivo loco, loco enamorado, quiero estar por siempre, por siempre a tu lado. Ay que amor, esto es amor, nadie lo discute, nadie lo discute. Hoy sé que en el mundo, todo me ha cambiado, y que por fin la suerte, la suerte me ha llegado. Ay que amor, que sublime este amor. Pedirle a Dios, otra gloria, sería pedir un imposible. Porque no hay más gloria, estar enamorado, locamente, enamorado de ti. Hoy yo vivo loco, loco enamorado, quiero estar por siempre, por siempre a tu lado. Hoy yo vivo loco, loco enamorado, yo vivo loco enamorado, y que por fin la suerte, la suerte me ha llegado. Ay que amor, que sublime este amor. Pedirle a Dios, pedirle a Dios, otra gloria, sería pedir un imposible. Porque no hay más gloria, porque no hay más gloria, estar enamorado, locamente, enamorado de ti.